Hola, otra vez yo, y me encanta comunicarles esto, el Ayuntamiento de Orizaba está organizando un evento extraordinario en la Expori, en los terrenos de la Expori, gigante para toda la familia, la Feria Iberoamericana del Libro Orizaba, filo, y como ya escribí y ya les comenté, de Verdes es un evento con mucho filo, vienen actores, vienen a leer, no van a actuar, no van a cantar porque viene Astrid Haddad, la señora Lili Aragón, el señor Carlos Bracho, Manuel Ojeda, el maestro Zurita, un chef renombradísimo que viene a hablar de su libro de cocina, y hay actividades para todo mundo, van a haber pequeños stands donde van a estar representados varios grupos que nos van a leer cuentos, los juglares, van a ver exposiciones didácticas, nos van a enseñar a leer con las manos, vayan de veras, el que quiera puntualizarse, leer, comprar libros, hacer una bola de cosas, vayan por favor, les va a encantar y va a ser una experiencia extraordinaria. En la Expori, a partir de este viernes, 17, hasta el domingo 26.